Como ustedes sabrán de mis videos, los Estados Unidos es un país que está endeudándose como nunca antes. Sin importar qué presidente haya estado en el poder, todos los gobiernos en las últimas décadas han endeudado al pueblo estadounidense más y más. Pero, al otro lado del mundo tenemos a la China, un país que tiene su economía creciendo a pasos agigantados. Y seguramente ustedes hayan escuchado desde hace muchos años que la China es el país que financia la deuda de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Y cuán grande es la deuda de los Estados Unidos con la China? En este video yo te voy a explicar todo esto y lo voy a hacer de una manera muy didáctica. Te voy a explicar qué significa la deuda de un país, cuánta deuda tienen los Estados Unidos actualmente y qué porcentaje de esa deuda le pertenece a la China. Luego, también te voy a explicar cómo la China manipula esta deuda como un arma política. Lo único que te quisiera pedir es que compartas este video en tus redes sociales si te gustó para que los demás sepan de esta información tan importante. Entonces, empecemos primero entendiendo qué significa cuando un país tiene deudas y cómo funciona todo el proceso. Para hacer esto, vamos a usar al gobierno federal de los Estados Unidos como ejemplo. Pues, el concepto de las finanzas del gobierno de los Estados Unidos no es muy distinta a la que tienes tú o una empresa. El gobierno tiene sus ingresos y luego tiene sus gastos. Los ingresos que tiene el gobierno estadounidense son más que nada gracias a los pagos de impuestos. Mientras más altos son sus impuestos, más dinero va a tener el gobierno federal de los Estados Unidos. Y aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver el origen de los ingresos del gobierno de los Estados Unidos. El 50% vinieron de impuestos a personas. El 70% vinieron de impuestos a empresas. Y el 36% vinieron de impuestos al seguro social que se pagan cuando tú tienes empleados en tu empresa. Así que, como verán, la mayoría de los ingresos que tiene el gobierno estadounidense vienen de impuestos. Y más que nada, impuestos a sus ciudadanos y no a empresas. Pero precisamente como tú y yo tenemos gastos, el gobierno estadounidense también los tiene. Y sus gastos son astronómicamente altos. Es más, el gobierno estadounidense es el gobierno que tiene los gastos públicos más altos de todo el mundo. Aquí, en este gráfico, van a poder ver en qué gasta el gobierno estadounidense. El gasto más grande que tiene el gobierno son gastos sociales. Estos son mayormente pensiones y apoyos a los discapacitados. El segundo gasto más grande que tiene el gobierno es de su ejército. Los Estados Unidos tienen al ejército más poderoso y más caro de todo el mundo. No existe otro país que gasta tanto dinero como los Estados Unidos. Y para finalizar, otro gasto grande son los programas gubernamentales de medicina, como el Medicare o el Medicaid. Y volviendo al concepto de ingresos y gastos, pues resulta que el gobierno estadounidense ha estado teniendo un déficit año tras año que solamente se empeora. Un déficit, en este caso, significa que tú gastas más dinero de lo que te entra. Y en el año 2020, el gobierno estadounidense cerró su año fiscal con un déficit mayor a los 3 trillones de dólares, ya que tuvimos la crisis. Ese déficit es una locura y fue el más grande en las últimas décadas. Para que se den una idea, es 3 veces más grande que toda la economía de México. Y aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver cómo está su estado financiero. Como verán, el país ha estado en déficit por décadas y no ha tenido un superávit desde el año 2001. Así que eso nos lleva nuevamente a las deudas. Precisamente como cuando tú gastas más que tus ingresos, tú tienes que prestarte dinero para poder pagar tus gastos. Y tus deudas no van a desaparecer mágicamente. Pues, en este caso, el gobierno estadounidense también se presta dinero. En este gráfico, ustedes van a poder ver cuán endeudado está el gobierno de los Estados Unidos en relación a su Producto Interno Bruto. Es decir, toda su economía anual. Aquí verán en la parte gris lo que fue la gran crisis financiera del año 2008. Desde esta crisis que el gobierno ha estado prestándose dinero como nunca antes. Llegando a los años 2014 y 2015, la deuda llegó a alrededor de 100% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el gobierno tiene una deuda equivalente a toda su economía anual. Pero en el año 2020, la deuda se disparó, llegando a casi 1.4 veces más que su Producto Interno Bruto. Y ojo, este gráfico no incluye el dinero que se prestó el país para el estímulo de 1.9 trillones de dólares que ya se aprobó en marzo del 2021. Así que aquí tenemos un círculo vicioso. El gobierno estadounidense gasta más dinero de lo que recibe y se presta dinero para poder cubrir su déficit. Pero, la gran pregunta es, ¿de quién se presta dinero? Y la respuesta es, al emitir bonos. El gobierno estadounidense emite bonos gubernamentales que son esencialmente una deuda. La manera como funciona es que el gobierno, por ejemplo, si está con un déficit de 10 mil millones de dólares, ellos emiten 10 bonos de mil millones de dólares y los venden al mercado. Normalmente, estos bonos tienen condiciones. ¿Cómo? Que se tienen que pagar dentro de 10, 20 o hasta 30 años. Luego, normalmente el gobierno estadounidense también tiene que pagar algún tipo de interés. Pero este es mínimo, ya que el gobierno de los Estados Unidos es técnicamente de muy bajo riesgo y con la economía más grande del mundo. Así que el gobierno emite estos bonos gubernamentales cuando se encuentra en un déficit y los inversores compran. Y de ahí surge otra pregunta. ¿Quién rayos compra deuda de un país que no sabe manejar sus finanzas y que ya de por sí debe muchísimo dinero? Pues, uno de los dueños de la deuda de los Estados Unidos es la China. La China, desde hace décadas, que ha estado comprando miles de millones de dólares en bonos gubernamentales de los Estados Unidos. Aquí, en este gráfico, podrán ver cuánto dinero esencialmente le debe los Estados Unidos a la China. Y como verán, esta cifra ha estado bajando en los últimos años y ronda en alrededor de un trillón de dólares hoy en día. Un trillón de dólares, nuevamente, equivale a más o menos a toda la economía anual de México. Así que esta no es una cifra baja. Pero al mismo tiempo, aunque no lo crean, la deuda que tienen los Estados Unidos con la China no es la más grande. La más grande la tiene Japón. Aquí, en este gráfico, ustedes van a ver quiénes son los países extranjeros dueños de la deuda de los Estados Unidos. Y según este gráfico, el dueño más grande de la deuda de los Estados Unidos es Japón, mientras que la China es el número 2 e Inglaterra el número 3. Pero estas son las cifras oficiales. Y es aquí que tenemos un problema. El gobierno de la China también compra la deuda de los Estados Unidos mediante bancos y brokers en los Estados Unidos. Por lo tanto, este gráfico probablemente no nos muestra la realidad y es muy probable que la China tenga dos o hasta tres veces más deuda de lo que podemos ver aquí. No obstante, eso nos lleva a otra pregunta muy importante. ¿Por qué querría la China o Japón ser dueña de tanta deuda estadounidense? Es decir, los Estados Unidos tienen unas finanzas pésimas y se van a seguir prestando aún más dinero en los próximos años. Y la respuesta a esa pregunta está en la manipulación del dólar y el yuan chino. La China tiene una economía que está creciendo a pasos agigantados y se ha vuelto el exportador más grande del mundo. Es la fábrica del mundo y aunque lo quieras o no, todos dependemos de ellos. Casi todos los productos que nosotros tenemos en nuestras casas son importados de la China. Desde teléfonos celulares, computadoras, hasta equipo médico y medicinas. En este gráfico ustedes van a poder ver cuánto exportan los chinos en comparación a sus importaciones. Y como ustedes podrán ver, sus exportaciones exceden a sus importaciones casi todos los años, pero por mucho. Y como ustedes imaginarán, ya que casi todos sus productos se exportan a otros países, la moneda que ellos reciben a cambio es el dólar. Pero aquí la pregunta importante es, ¿qué hacen con este dinero de exportaciones? Pues como ustedes sabrán de mis videos, si tú eres un país exportador, lo mejor que te podría pasar es que tu moneda esté devaluada. Una moneda devaluada significa que tus productos son más baratos que los otros extranjeros. Mientras que si tu moneda se aprecia, tu comprador va a tener que pagar más por esos productos. Por lo tanto, si quieres seguir exportando y manteniendo los precios de sus productos bajos, la China tiene que mantener su moneda barata. ¿Cómo mantienen su moneda barata? Pues el precio de todas las monedas son determinadas por la oferta y la demanda. Si hay una demanda tremenda por dólares, por ejemplo, eso va a hacer que el dólar se aprecie y suba de precio. Mientras que si de repente no hay demanda por dólares y hay mucha oferta, pues eso hace que el dólar baje de precio. Y ya que los chinos reciben muchísimos dólares por la venta de sus productos, lo que ellos hacen es no intercambiar sus dólares a su moneda, el yuan chino, sino que ellos compran deuda de los Estados Unidos. Al hacer esto, la China está manteniendo el precio de su moneda bajo de manera artificial. Esto ha llevado a muchos problemas y acusaciones contra la China. Todos los expresidentes de los Estados Unidos han acusado al gobierno chino de manipular su moneda para que sea barata y ellos puedan exportar sus productos. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasaría si la China decide vender su deuda estadounidense? Es decir, según las cifras oficiales, es el segundo deudor más grande de los Estados Unidos. Pero según otras cifras, probablemente sea el más grande de lejos. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues esto se ha especulado mucho durante los últimos años. Como ustedes sabrán, los Estados Unidos le impuso tarifas a los productos de la China por la manipulación de su moneda y por otras razones. Los chinos respondieron al amenazar que ellos van a vender toda la deuda que tiene la China y que esto podría causar toda una crisis financiera en los Estados Unidos. Esto es verdad. La única forma como los Estados Unidos podría salvarse de una crisis fuera si es que su banco central, la Reserva Federal, decide comprar toda esta deuda al imprimir aún más dinero. Lo cual sube el riesgo de que el dólar pierda su valor drásticamente. Y este es un riesgo que los estadounidenses prefieren no tomar. Por lo tanto, desde esas amenazas que no se han intercambiado palabras entre los Estados Unidos y la China por miedo de las consecuencias. Pero, ¿quién sabe? Los chinos en algún futuro pueden vender su deuda. Pero conociendo a la China, ellos son extremadamente astutos y estratégicos. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Qué opinas de la relación entre China y los Estados Unidos? Antes que te vayas, te recomiendo este video sobre el plan económico de Joe Biden y cómo está endeudando al país aún más. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers. Y les mando un saludo desde Suecia.